Una parte del Museo del Prado de España llegó a Querétaro con una exposición itinerante que no puede dejar pasar. 50 réplicas de obras del Museo Nacional del Prado en España son exhibidas en su dimensión original en el Centro Histórico de Querétaro. Se trata de la exposición El Museo del Prado en las calles, que ya se puede disfrutar en Plaza de Armas, justo en el corazón de la capital queretana. El museo, en colaboración con la Embajada de España en México y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, pues tienen la propuesta de traer 50 de las más representativas obras de arte que conserva el Museo Nacional del Prado a los andadores de Querétaro. Entonces, esta exposición que ha estado presente ya en 15 países y en 7 ciudades en México, Querétaro no podía quedar fuera. La exposición reúne a las obras más sobresalientes del recinto español, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Dentro de las 50 pinturas que se representan, cada una de ellas tiene una importancia. Han sido seleccionadas por la corriente artística, ¿no? Desde la escuela española, la escuela flamenca, la escuela holandesa, pero tenemos desde el greco, desde pinturas del greco, pasando por supuesto por Goya, por Velázquez, por pintores como Daré. Para los visitantes es una muestra única en su tipo y de una calidad incalculable. Me parece muy interesante ver tantas obras en un mismo espacio, sobre todo al aire libre. Y me parece muy increíble ver todos los colores. Yo creo que es lo mejor que ha venido a Querétaro para todas las visitantes, que es lo que necesitamos, más cultura, más que nos enseñen más. La intención de los organizadores es atraer a las personas que no suelen visitar museos para que conozcan el arte universal sin ningún costo, más que el de trasladarse al centro histórico de Querétaro. Las obras que ahí se concentran son los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya y las melinas de Velázquez, este último en su fragmento más sobresaliente a tamaño real, tal cual se exhibe en tierras madrileñas, entre otras obras también muy sobresalientes. Con uno, Ricardo Sánchez.